Revisamos otra información, la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, asegura que hay documentos que prueban la solicitud de Carlos Mesa al Congreso para la aprobación de un acuerdo entre Bolivia y Estados Unidos, esto para la no entrega de personal militar a la Corte Penal Internacional. Carlos Mesa es un peligro para los derechos humanos y para la soberanía del país. Es un hombre que tergiversa los acontecimientos históricos, pese a ser historiador, y es un hombre que miente. Tergiversa las preguntas, realiza un juego de palabras, pero finalmente miente. Le miente al país diciendo que él no solicitó la aprobación de este convenio que ratificaba la solicitud de inmunidad e impunidad para militares norteamericanos en territorio nacional y le miente al país de forma reiterativa, conociendo él de primera mano cuáles fueron los acontecimientos. El expresidente y actual candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, en una conferencia de prensa la semana pasada, pretendió desconocer su pedido al Congreso Nacional de Inmunidad para Ciudadanos y Militares de Estados Unidos en Bolivia. Aquí la respuesta de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Él tuvo la voluntad de otorgar inmunidad a los militares norteamericanos que hubieran cometido crímenes de lesa humanidad de nuestro territorio y fue su extrema debilidad y no otra cosa la que impidió que se consume este hecho. En una publicación del diario La Razón del 18 de noviembre del 2003, que titula Mesa pide inmunidad para Estados Unidos a los parlamentarios, el presidente de la República, Carlos Mesa, dirigió una carta al Congreso Nacional solicitando la ratificación del convenio de inmunidad para ciudadanos y militares estadounidenses ante la Corte Internacional de Justicia, señala el rotativo en su primer párrafo. La política de Estados Unidos en relación a la protección de sus militares no ha cambiado hasta el día de hoy en el mundo, lo que nos hace suponer, en el supuesto caso, de que si llegara a ser elegido nuevamente el señor Carlos de Mesa, seguramente intentaría nuevamente vulnerar la dignidad y la soberanía de Bolivia para proteger crímenes de los militares de Estados Unidos.